La vida ya me quedan yo, te repito para que se me expira tu cuerpo Estoy amando, y yo me encontré, estoy amando Pero la burata no responde Estoy amando, y yo me encontré La cosa se puso en alto, imagina, oiga, me responde Estoy amando, y yo me encontré Imagina que no se pare, imagina que me diga yo a mí Por eso te digo tu nombre